La lupa en RedMás El 5% de la población juvenil se encuentra en esta situación, Colombia lidera la tasa de ninis entre los países de la OCDE. Eso es lo que nos revela un estudio de la Universidad de Rosario que además de cifras entrega detalles que son preocupantes. Por un lado nos dice que la brecha de género es alarmante, de cada 10 ninis 7 son mujeres y esa brecha se profundiza en departamentos como Atlántico y Antioquia. También establece que hay dos categorías, la de los jóvenes que siguen buscando trabajo pero no encuentran y la de los que están inactivos y no estudian y tampoco trabajan porque se sienten desanimados o tienen situaciones personales que se los impiden. A nivel nacional los departamentos entre los 18 y 24 años son Baupés con 58,78%, Amazonas con 57,61% y Arauca con 56,66%. El diagnóstico está, pero llega entonces la pregunta del millón, ¿cómo se soluciona esta problemática? Bueno pues el estudio recomienda varias cosas, implementar programas educativos que respondan a las demandas específicas del mercado laboral de cada departamento, que se dé relevancia a la formación no solo profesional sino también técnica de calidad para que esto facilite la transición de los jóvenes al mercado laboral, abordar con premura las desigualdades de género desde el desarrollo educativo y profesional y ante todo que se preste atención a las regiones. Recomendaciones que no pueden seguir quedándose en el papel. Nos vemos en ocho días con una nueva lupa. Ya regresa Red Más Noticias, emisión de la mañana.